Usted también habla de que hay superiores que directamente van al trabajo a dormir. Sí, así lo he vivido yo y el otro día me llamó la semana pasada una compañera y me dijo que su jefa, una subinspectriz, yo la llamo subinspectriz porque no es su inspectora, para mí es una subinspectriz, y decía que se iba a guardar en el despacho, que se jodiera en el despacho y que no le molestaran, que ella quería jubilarse en ese puesto. Y que se echaba a dormir y que no le molestaran. Entonces, pues dígame usted, ¿qué es eso de un funcionario de carrera? También que determinadas personas utilizan vehículos oficiales para su uso privado. Ya no su uso privado, yo sé de más de un funcionario, de más de 10 y de 20, que se llevan el coche oficial, un camuflado, a su casa. Lo cual es un escándalo, ya no es en términos penales, sino en términos disciplinarios, pero ya en términos éticos, porque eso lo paga el contribuyente. Pero el caso más flagrante es un comisario principal, no voy a dar su nombre, evidentemente, que se fue con su familia a Dirling en París, con un coche oficial. Entonces, pues así estamos. Incluso le puedo decir más. Se quedó sin dinero y llamó a unos subordinados suyos y le dijo que le mandasen dinero de fondos reservados, que se había quedado sin dinero. ¿Pero dónde? Lo que está usted oyendo. Lo que está usted oyendo, sí, sí, así de claro se lo digo. ¿Y qué hacían? ¿Asuntos internos no han intervenido? Asuntos internos es un lugar de magia. Asuntos internos es un sitio donde investigan a un comisario, se lo digo porque he tenido amigos allí, inspectores, subinspectores, policías. Asuntos internos es un sitio donde si un policía de asuntos internos consulta la base de datos policiales a un comisario, automáticamente al comisario le salta una alerta de que tal funcionario le está investigando. Automáticamente abren un procedimiento disciplinario contra ese policía.